Buena partida, bien jucato Me hice cagar la garganta Ah cierto, al Rave Autintay todavía Me cayeron re bien, esto es loco Autintay me tiró al Rave Ponle JJ Ponle JJ en vez de GG Una regla 1 Acabamos de tener una regla 1 doble Mi garganta me dolió, loco Momento autista No, Mati, yo no tengo un negro guatón No tengo a mí Fulnero